Más Porque nadie me ha cuidado tanto como tú me has de cuidar En la vida nunca he logrado que me ame de verdad Cada vez que siento yo rendirme me levantas la morra Solo quiero que me ayudes a aprender a amarte más Más, yo quiero amarte más Amarte más que el oro, quiero amarte mucho más Sin más, yo quiero amarte más En el mar la vida es más sabrosa En el mar te quiero mucho más Con el sol, la luna y las estrellas En el mar...